Y quien fortalece su proceso de internacionalización a través de programas y convenios con universidades de Europa y América. Alberto Robles es el estudiante que viajará a la Universidad de Málaga en España. La Universidad Regional Amazónica Y quien fortalece su proceso de internacionalización a través de programas y convenios con universidades de Europa y América. Esto con la finalidad de intercambiar becas y con ello mejorar la calidad de educación. Pablo Cuenca, docente e investigador, es el coordinador del proyecto de la Unión Europea desde el año 2018. Con este programa los docentes y estudiantes pueden movilizarse a otros países. Y nosotros fuimos ganadores de un proyecto con la Universidad de Málaga. En este caso como investigador apliqué con una colega de la Universidad de Málaga y pudimos acceder a este financiamiento y este apoyo. Y como producto de este proyecto ya está saliendo un primer estudiante de aquí de la universidad a hacer un semestre que es súper importante porque él va a estar seis meses allá desarrollando cursos de pregrado y que serán convalidados con los cursos aquí de Iquien. Alberto Robles de Familia Humilde es el estudiante que ganó la beca de los 15 participantes. La universidad regional les brindó todas las facilidades para poder cumplir con los documentos. Él está contento y sus padres lo apoyan económicamente en los trámites de pasaporte y del seguro. Son seis meses que estará fuera de la universidad y del país. Tuvieron los profesores que me ayudaron, profesor Pablo Cuenca, José Serrano, Carolina Bolaños por parte de Iquien y la profesora María del Mar Trigo por parte de la Universidad de Málaga. Ellos estuvieron siempre ahí pendientes de que ellos hagan las cosas y de que los trámites salgan súper bien. La esquizofrenia y el polen son temas que llamó la atención Alberto y que en la Universidad de Málaga en España estudian. Está dispuesto a aprender y ser el ejemplo de los compañeros. Nos enseñan cómo funciona a nivel metabólico la parte cerebral que es fisiología animal. Y a mí me interesaba bastante esto para conocer un poco cómo es la dinámica del cerebro para posiblemente en un futuro yo estudiar enfermedades como la esquizofrenia. Y quién sabe, quizás también hay un nuevo rumbo de mi vida para allá, o sea, con respecto a ese tema, que es estudio del polen en la parte ambiental. Los requisitos que deben cumplir los estudiantes son ser un buen estudiante, no repetir las baterías, carta de motivación, tener deseos de aprender. La calidad educativa juega un papel muy importante en estos procesos. Ali TV, tu televisión amazónica.